Vamos comenzando entonces para presentarles el tema de hoy que vamos a revisar sobre lo que es bacterias. Ya vamos revisando para que vayan viendo este video mientras se van conectando los demás. Su cuerpo es el único mundo posible para ellas. En efecto, 3 billones de bacterias viven en el estómago, la boca, la piel y el cuerpo. Buenas tardes, Miss. Por resultado que 9 de cada 10 células de nuestro cuerpo son bacterias. Estos 3 billones de bacterias corresponden a unas 400 especies. Es más, el 60% del ADN del cuerpo humano pertenece a las bacterias y solo el 40% es nuestro propio ADN celular. Convivimos con las bacterias mediante relaciones simbióticas y se han hecho imprescindibles para nuestra salud. Los billones de bacterias que habitan en los organismos superiores, o sea lo que se llama el microbioma, son aliados claves para entender y tratar enfermedades como la diabetes, la esclerosis múltiple, el asma, el autismo, la obesidad. Es más, el trasplante de microbioma de un paciente sano controla la obesidad y algunas infecciones. Cuando el microbioma se interrumpe, ocurren enfermedades como las coronarias, la irritación del colon, las úlceras estomacales o la autoinmunidad. Por ejemplo, el Streptococcus aureus, que habita las fosas nasales humanas, es infeccioso si se le traslada a otras partes del cuerpo. Normalmente no migra porque otras bacterias los controlan. A su vez, esta bacteria es necesaria en las fosas nasales porque ejerce control de otras bacterias infecciosas que pasen por ellas. De otro lado, solo un 10% de las bacterias producen enfermedades. El resto son benéficas o inocuas, así que no hay por qué temerles. Las bacterias son los organismos más pequeños y antiguos que existen. Son células estructuralmente muy simples, cosmopolitas, es decir, que viven en toda clase de ambientes. Por ejemplo, en el aire de la ciudad de Medellín, Colombia, se hallaron 26 especies. Las bacterias son ultramicroscópicas, es decir, que la mayoría de sus detalles solo se ven con más de mil aumentos de imagen. Tampoco tienen núcleo, es decir, que son prokaryotas, aunque tienen su ADN o su ARN, pero no envuelto en una membrana nuclear. Y viven libres o coloniales, además son incoloras. Se han identificado unos 2 millones de especies que forman el reino moneda. Pero en el mundo podría haber 48 millones de especies más por identificar. Aunque invisibles son los organismos más abundantes del planeta. Es fácil capturar y cultivar bacterias. A los cultivos bacteriales se les puede hacer diferentes estudios. Sobresalen los bioquímicos por la utilidad e inmensas posibilidades comerciales de los productos metabólicos de las bacterias. Las bacterias se pueden cultivar para obtener enzimas, medicinas, miles de productos de diferente utilización. También se les puede cultivar para estudiar su susceptibilidad a los antibióticos o a otras sustancias de ensayo. Ahora bien, desde el punto de vista utilitario, las bacterias son importantes por su aprovechamiento industrial. Los siguientes son solo algunos ejemplos. Tratamiento o depuración de aguas negras o residuales. Generación de gas metano. Extracción de cobre. Producción de derivados lácteos en mantequilla, queso, yogur, vinagre, cumis y otros. Obtención de medicamentos como las proteínas terapéuticas, insulina, factores de crecimiento, anticuerpos, etc. Fabricación de productos químicos como ácido acético, agroquímicos y muchos más. Curado de tabaco. Curtido de cuero, caucho, algodón y otros. Compostaje y reciclaje de bioelementos a partir de materia orgánica. Control biológico de parásitos y plagas. Las bacterias también pueden ser importantes porque su simplicidad estructural y velocidad reproductiva ha posibilitado el desarrollo de la ingeniería genética, la genética misma y la biotecnología. Finalmente están las bacterias que causan enfermedades como cólera, bifteria, tifo, tifos y tuberculosis, etc. Las bacterias son los organismos más pequeños que existen, los más simples estructuralmente, los que más abundan en la naturaleza, pese a que no los vemos sino con aparatos, son los más abundantes. Y ya que esa posibilidad existe, no le gustaría a usted estudiar una bacteria en particular. Entonces, miren, estamos revisando de que hay muchas bacterias necesarias e importantes para nuestro beneficio. Yo les habíamos hablado la semana pasada de que existían subdivisiones, filum, fila, que le dicen, pero hay bacterias importantes para nuestro beneficio. A ver, por ejemplo, muchas bacterias son responsables del gran desarrollo y gran parte de las enfermedades e infecciones. Pero hay también bacterias beneficiosas, hay bacterias malas y bacterias buenas, que son necesarias para que nuestra función del organismo y existen también los alimentos probióticos que otorgan unas propiedades para que nuestro cuerpo actúe, como por ejemplo, la lactobacillus, que son bacterias con propiedades digestivas que suelen encontrarse dentro de nuestro organismo, concretamente en el sistema digestivo urinario y genital. Por otro, también se obtiene al consumir alimentos como el yogur. Este beneficio ofrece que las bacterias lactobacillus destacan muchas veces para las prevenciones. Nuestro intestino, el estómago, el intestino está constituido por algunas, está cubierto por unas sustancias, más o menos así como la saliva, igual, en el estómago también hay una, es parecido, ¿ya? Entonces, esto hace que este tipo de bacterias ayuda al intestino, al intestino grueso, por ejemplo. Sabemos todos que el intestino grueso solamente circula o, claro, circula, es excremento. Excremento, debido a eso, dime, Miguel. ¿Eso lo va a mandar por el grupo? Sí, también, hijito, también. Primero les explico de ahí le mando. A ver, entonces, en el intestino grueso solamente circula excremento, ¿ya? Porque es el residuo de la digestión. Entonces, en el intestino grueso existe una parte que es el ciego, que es una porción del intestino grueso. Justamente por esta parte existen bacterias que hacen que nuestro intestino elabora su autodefensa. A través de estas bacterias ayuda a que puedan eliminar las otras bacterias malas. Entonces, se produce, se produce, por ejemplo, en el intestino grueso, el Echerichia coli. Es una de las bacterias que tiene importancia porque mejora todo nuestro planeta debido a que no solamente es útil como modelo de investigación en biología, sino también en el interior de nuestro cuerpo. El Echerichia coli se ha relacionado con la producción de vitamina K, la vitamina B12. Ambos requisitos son muy importantes para el huésped. Además, consume el oxígeno del intestino manteniendo un ambiente apropiado para que se excluya los microbios patógenos. Entonces, el Echerichia coli, cuando está en nuestro intestino, hace, ayuda a la producción de vitamina K y vitamina B12. Por eso que es importante, es importante este tipo de bacteria. La Eubacteria, Eubacterium, en otros le dicen. Esto está siempre en nuestro tracto digestivo. Constituye la producción de vitamina K, igual, la vitamina B12, el folato y la biotina. Estos géneros bacterianos también son importantes porque producen un compuesto vitamínico. Gracias a esto, gracias a la Eubacteria, la bora se produce la vitamina K y la vitamina B12. La bacterio, la bacteroides, comprende uno de los mayores linajes de bacteria. Hay una cepa a cada especie, a cada, se le va a llamar cepa. Estas especies se caracterizan por ser bastones con metabolismo anaeróbicos. Anaeróbicos. Anaeróbicos significa sin aire. Son formas de esporas y responden a la coloración de gran manera negativa. Esta bacteria empieza a formar nuestra microbiota desde etapas muy tempranas de nuestra vida, ya que son transmitidas desde el momento del parto. Desde el momento del parto, la madre transmite este tipo de bacterias al niño. Se encuentra, como normalmente en todo lo del tracto digestivo, tiene la capacidad de fermentar, esto ya fermenta los carbohidratos, produciendo una amplia gama de ácidos grasos volátiles para reabsorber y usar como fuente de energía. La lactobacillum, existe una cantidad de especies, 80 especies, que pertenecen a este género. Y este es una relación mutualista, mutual, porque ambos se benefician. Ambos, o sea, si tenemos en nuestro intestino, en nuestro tracto digestivo, este tipo de bacterias, lactobacillum, realizamos un mutualismo, porque ambos nos vamos a beneficiar, porque ellos se van a ingerir todas las bacterias malas que puedan ingresar, pero a la vez nos van a ayudar a limpiar, a limpiar todo nuestro tracto digestivo. Representa, desarrollan el mutualismo de la digestión. Ese resultado produce ácido láctico, peróxido de hidrógeno, ayudando a mantener libre el tracto digestivo de los microorganismos patógenos. Patógenos significa malo para nuestra salud. Más o menos viene desde ese término. La microbiota es de la piel, porque también ya no solamente tenemos en el tracto digestivo, sino también en nuestra piel. Contribuyen a la salud del hospedador y ayudan a protegerle como un amplio rango de infecciones potenciales. De una manera, o mediante la producción de bacteriocinas, sustancias antimicrobiales. Entonces, nuestra piel también está protegida por algunas bacterias, para que las bacterias que existen en el medio ambiente se protejan. Nuestra piel también va a ver. Las bacterias del género, esta filococo, es otra de las especies, son habitantes dominantes en la piel, aunque algunos son potencialmente patógenos. Algunas cepas, si son patógenos, pero en su mayoría son de mayor beneficio o protección para nuestro cuerpo. Ayuda a la producción de sustancias antimicrobianas, como las especies. Otro de los ejemplos fue aislada en la cavidad nasal, en nuestra nariz, donde normalmente también tomamos el aire y muchas veces el aire está contaminado. También hay un tipo de bacterias. Esta bacteria fue aislada en la cavidad nasal. Llevó al descubrimiento de un nuevo antibiótico. Así, el estudio de las bacterias beneficiosas pueden llevar al avance de la medicina. Hay bacterias que van a contrarrestar a las bacterias que están dañando, que están dañando a nuestro, que son patógenas para nuestro cuerpo. Por eso, el streptococcus es una de las bacterias que va a ayudar para que fermente, como su nombre está indicando, resistir. Además, resiste a altas temperaturas. Las bifidobacterias. Estas bacterias están presentes de manera, en nuestro tracto, igual tracto digestivo, parecieran ser importantes en los infantes, generalmente en los pequeños, más frecuentes en los niños, que son alimentos por medio de la lactancia materna. Contribuye a la digestión de los alimentos. Ayuda a escindir compuestos que no son fáciles de asimilar. Además del desarrollo, evita el desarrollo de los estreñimientos y de la diarrea. Entonces, estas bifidobacterias ayudan a los lactantes para que simplemente no estén estreñidos o no se vayan en una diarrea. El bacillum es una de las especies que coagulan. Suelen ser tomadas en diversos suplementos y se encuentran en beneficios positivos. En el tracto gastrointestinal y evitan las diarreas. El lactococcus. Este género de bacterias lo encontramos en cantidades relevantes en lácteos. Por eso es lacto. Lactofermentos que son beneficiosos para los organismos y que parecen servir para tratar alergias y enfermedades inflamatorias. Todas las bacterias generalmente van a ayudar al tracto digestivo, a la piel, a las fosas nasales, a que puedan combatir a las bacterias patógenas que puedan entrar a nuestro cuerpo. Acá también hay un término que necesitamos aprender, que es probióticos. Recuerden, hay algunos términos que hablan de los probióticos. Los probióticos son bacterias beneficiosas o amigables, que es un término que se está ganando mucha popularidad en algunos últimos tiempos. ¿Por qué? Porque algunos suplementos vitamínicos vienen con bacterias, con sustancias probióticas, dice. Este término, de manera exponencial, su uso se remota. Ya sabemos que es un que desde antes se estaba utilizando. Por ejemplo, en la leche fermentada se usaba como remedio casero para el tratamiento de algunas enfermedades bacterianas y se observaba que su consumo traía resultado positivo al paciente. Hoy, este alimento probiótico va más allá de un simple producto lácteo. Vienen distintas presentaciones en cápsulas, tabletas, polvos, además de pueden ser incorporados en algunas bebidas y demás alimentos. Esto ayuda al control de infecciones potenciales, ya que las bacterias buenas compiten con las malas y terminan desplazándoles. También ayudan al restablecimiento de la microbiota, salud del huésped y luego la toman como antibiótico que se ha acabado con esto. Entonces, esto nos va a ayudar desde, como en los tiempos muy antiguos. En los tiempos muy antiguos no tenían esta aplicación del término probiótico, pero sí se usaba la leche fermentada como un remedio casero para cuidar algunas enfermedades. Entonces, a nuestro organismo se adecuaba a través de este alimento probiótico, se adecuaba para que pueda beneficiar a nuestro organismo y tenga mejores resultados todo nuestro tracto digestivo. Eso es lo referente a lo del día de hoy. Un momentito, ¿eh, chicos? Gracias. Me hizo una pregunta. ¿Ya se acabó la reunión o...? ¿O es un descanso o algo? Estaba en que me llamaba una mamá, pero igual, está bien. Miren, esto de acá, igualito, es más temas sobre la bacteria que tienen. ¿Son malas? Ya desde la Edad Media, pensadores como el andaluz Ibn al-Hatib pensaban que la peste negra era causada por algo que se contagiaba entre las personas y entraba en sus cuerpos. Fue Anton van Lufenhoek en el siglo XVII el primero que vio esos agentes con su recién inventado microscopio. Las llamó animalculos, o sea, animalitos. Y en el siglo XIX, Christian Ehrenberg les puso bacterion, que en griego significa bastoncitos. Louis Pasteur y Robert Koch demostraron que varias enfermedades eran causadas por estos bichitos. La tuberculosis recibió especial atención, pues causaba la muerte de miles de personas. Hoy sabemos que el cólera, la sífilis, la difteria, la escarlatina, la lepra y la tifoidea, la neumonía y la caries, entre otras afecciones, son causadas por bacterias. Entonces, ¿son malas las bacterias? Preguntémosle a un experto, como Wikiseba. Hola Javier, se conocen cerca de 16.000 especies de bacterias, dentro de las cuales 538 son patógenas o parásitas. O sea, solo el 3% nos puede enfermar. El otro 97% restante puede ser de uno de estos tres tipos. De vida libre, como algunas que descomponen materia orgánica, como la leche produciendo yogur, por ejemplo, y otras que capturan su propio alimento, incluso comen a otras bacterias. Y por supuesto, las algas verdes azuladas, o las que se encuentran en la fosa de las Marianas, el lugar más profundo del mar. Comensales, o sea que viven en superficies de otros organismos, como las que viven en nuestros pies y axilas, alimentándose de las secreciones y provocando el mal olor. Y mutualistas, que son bacterias que se asocian con otros organismos. Tú mismo, por ejemplo, estás asociado con millones de bacterias. Es cierto, nuestro cuerpo tiene unos 30 billones de células humanas y 40 billones de bacterias. Bacterias más, bacterias menos. Eso significa que unos 3 kilos de nuestro cuerpo son bacterias. ¡Qué bueno! Pensé que había sido el atracón de las vacaciones. Las bacterias son más pequeñas. Pero no te asustes, son amigas. Sin ellas no podríamos digerir los alimentos y producir ciertas vitaminas, por ejemplo. Su presencia en nuestras tripas también ayuda a que no lleguen otros microorganismos que nos enfermarían. Otras cosas que hacen las bacterias por nosotros es producir alimentos como el queso. Sin bacterias no habría pizza. También se usan para degradar el petróleo cuando hay derrames o tratar aguas residuales. Las bacterias son los organismos más abundantes del planeta y se calcula que solo conocemos al 10% de las especies. También son los seres vivos más sencillos. Y junto con las arqueas, otro tipo de microorganismo, son los más antiguos. Y juegan un papel en nuestra evolución que no te imaginas. Si eres fan de Star Wars, seguro has oído de los midichlorians, organismos responsables de que la fuerza se manifieste en las personas. Estos seres están inspirados en algo de la vida real, las mitocondrias. Al parecer, en un pasado remoto, una célula se comió una bacteria, pero en vez de digerirla, empezaron a trabajar juntas. La célula le daba alimentos a la bacteria y la bacteria producía energía para la célula. Resulta que todos los animales, incluidos los humanos, estamos formados por células que contienen estas mitocondrias, organelos con un ADN diferente del nuestro, que producen nuestra energía, nuestra fuerza. Y si vamos aún más atrás, todos los animales y plantas somos eucariontes. Eso quiere decir que tenemos células con núcleo, a diferencia de las bacterias. Se sabe que el núcleo de la célula originalmente era una bacteria. No se sabe cómo llegó la bacteria a convertirse en algo tan importante, pero se cree que es posible que haya sido por el mecanismo de endosindiosis, descrito por Lin Margulis. En la evolución, no solo hay competencia, sino mucha cooperación. Sin bacterias, simplemente no existiríamos. No es posible eliminarlas y ni siquiera deseable, pero de todas maneras sigue lavándote los dientes tres veces al día y las manos antes de comer y después de ir al baño. No querrás tener caries o cólera. ¡Curiosamente! Muchas gracias a Wikiseba por ayudarnos en este episodio. Visita su canal si quieres... Ves, entonces encontramos que vemos que no solamente hay bacterias que nos van a ayudar, ¿no? Que nos van a ayudar, sino nos protegen, nos cuidan del medio ambiente, nos ayudan muchas veces. Por eso es importante. A ver, dime hijo, dime, ¿qué pasó? ¿Quién me hablaba? Yo busqué en Wikipedia, encontré bastantes bacterias buenas. Y yo ya me puse en el cigarro. Me puse en el cigarro un montón. Sí. Y luego... Y luego... Y luego... Todos eran malos, como dicen en eso que hablan en comerciales. Así es. Eran... Ya. Ahora la tarea sé que les había dejado. Me va a decir qué bacterias importantes encontrar. A ver, vamos a comenzar igualito con lo de arriba, ¿ya? Chantal. ¿Qué bacterias encontraste y qué hace en nuestro cuerpo, Chantal? Voy a ir revisando su tarea, su tarea que me han mandado, ¿ah? Ya me llegó. Ya, a ver, te escuchamos ya, Chantal. Las covacilos. Ya. Son bacterias con propiedades digestivas que suelen encontrarse dentro de nuestro organismo. Conocramente en el sistema digestivo uninario y genial. Ya. Por otro lado, también se obtienen al consumir alimentos como el yogur, entre los beneficios que ofrecen las bacterias lactobacilos. Determinan problemas relacionados con la digestión y el síndrome del colon irritable. También previenen algunas infecciones y trastornos que pueden estar relacionados con la piel, como la demastritis. Colón. Ya, hijita. Muy bien. Este, Michelle, ¿puedes leer, hijita? ¿Puedes decir? La misma pregunta. ¿También se puede hacer un chiquitito? Sí, lo más chiquito posible, ¿ya? Por favor, para que todas participen. Yo hice lo mismo, Chantal. ¿Igualito? Ajá. Es lo mismo. Ya. Ya, a ver, vamos a escuchar. Michelle, ¿puedes, hijita? Sí. Ya, te escuchamos, hija. Ah, la que yo hice fue lactobacillus vulgaricum. Ya. Es, esta bacteria nos ayuda, ayuda a nuestro cuerpo y se encuentra en el intestino, ayuda a mantener un ambiente ácido en nuestro cuerpo. Ya está. ¿Algo más, hija? Previene carecimiento de algunas bacterias dañinas. Ah, ya. Ya, listo. A ver, ahora otro. ¿Se usa como qué? Como probiótico. Como probiótico. Ya está. ¿Angelita? Mis, yo averigué sobre la bacteria Echerichia coli. Ya. ¿Qué hace la Echerichia coli en nuestro cuerpo? Este, dentro de los laboratorios de biología. Ah, da vitamina. La K. La B. La vitamina K. Ah, ya. Ya, hijita. ¿Qué tipo de vitamina? K. La K. Ya está. Este, Evaristo, Evaristo, Gabriel, ya hijito, te escuchamos. Los demás tienen que prender igualito su cámara, por favor. Mateo, Jesús. Es de los lactobacilos. Ya. ¿Qué hacen los lactobacilos en nuestro cuerpo? La producción de ácido lácteo. Ya. Lo cual, lo cual, inhibe el crecimiento de bacterias patógenas. Algunas especies de lactobacilos se usan industrialmente de producción de yogur, queso y de otros alimentos fermentados. Ya está. Produce la fermentación de algunos alimentos. Tania. Mis, yo también averigüé sobre los lactobacilos. Ya. Igual, la fermentación. Ya, te escuchamos. Bacterias con propiedades digestivas que suelen encontrarse dentro de nuestro organismo, concretamente en el sistema digestivo, urinario o genital. Por otro lado, también se obtiene el consumir alimentos como el yogur. Ya está. Muy bien, Tania. Jesús. Sí, mis. Ya, hijito. Te escuchamos. Algunas bacterias ayudan a digerir la comida, los tridium, células causantes de enfermedades. Ya. Muy bien, Jesús. Mateito. Te escucho, hijito. Sí, yo hice lactobacilos. Ya. ¿Dónde están los lactobacilos? Es una bacteria. Sí. ¿Dónde se encuentran? Rapidito, hijo. Se nos pasa la hora. ¿En el ser humano? Ya. En el tracto digestivo del ser humano. Generalmente en la leche, ¿no? Ya. Abigail. ¿Dónde están los lactobacilos? Hijita, te escuchamos. Mi hijita también es la del lactobacilos. Ya. ¿Dónde se encuentran? En el yogur. Ya. ¿En solo el yogur, Abigail? Los derivados de la leche. ¿Cuál es? O sea, el yogur sale de la leche. En la leche, en todo lo que es lácteo. Por eso se llama lácteo vacilo. Cindy. 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 Ya, hijita. Te escuchamos. Te escuchamos, hija. Ya, mis. A nivel general, las bacterias beneficiosas ayudan a gran medida a regular el intestino y a que las digestiones se realicen de forma satisfactoria. Mientras que en muchos casos colaboran. Síntesis de nuestro cómo vivan vitaminas, también modifican el intestino y protegen a la mucosa intestinal de agentes tóxicos. Entonces, ya, muy bien. Tania, ¿ya hiciste, hija? ¿Sí, no? Tania. Sí, mis. Ya. Cielo es lo que me falta. Cielo y Miguel. Miguel también hice lactobacilos. Ya. En resumen, nomás entonces, Cielito. Ya. La producción de ácido láctico hace que su ambiente sea ácido, lo cual inhibe el crecimiento de bacterias patógenas. Algunas especies de lactobacilos se usan necesariamente para la producción de yogur, quesos y otros elementos fermentados. Ya está. Muy bien, Cielo. ¿Y Miguel? Miguel Naruto. Los lactobacilos están famosos y también, o sea, yo busqué y se me ha salido lactobacilos y ya. Está bien. ¿Qué hacen los lactobacilos entonces en nuestro cuerpo? Son bacterias con propiedades digestivas que suelen encontrarse dentro de nuestro organismo. Muy bien. Concretamente en el sistema digestivo urinario y genital. Ya. Por otro lado, también se obtiene al consumir alimentos como el yogur. Ya. Ya. Miren, nuestro... Antes que... Ya. Nuestro cuerpo, en nuestro intestino, está compuesto por una flora. Esa era la palabra que se me había olvidado. Flora intestinal. Esa flora intestinal es parecida a lo que tenemos en nuestra boca. En nuestra boca tenemos saliva y en nuestro estómago y en el intestino está constituido por una especie de flora intestinal que hace que todo nuestro estómago siempre esté húmedo. Bueno, entonces, como está siempre húmedo, va a haber bacterias. En nuestra boca, por ejemplo, hay bacterias. Si nosotros no nos cepillamos, huele mal o tiene mal olor. ¿Por qué? Porque el alimento que hemos ingerido comienza a putrefact... A podrirse dentro de nuestros dientes. Y si no hacemos una debida limpieza, aparece la caries. Entonces, por eso existen bacterias buenas que nos ayudan a... Nos traen muchos beneficios, pero también va a haber bacterias patógenas. Va a haber bacterias patógenas. ¿Ya? Entonces, la tarea de hoy día va a consistir... Ahorita les mando el archivo. Va a ser que igualito investiguen cuáles son esas bacterias patógenas. Por ejemplo, la caries. La caries es producida por un tipo de bacteria. Es un tipo de bacteria que produce a esto. Entonces, que produce la caries. Y comienza a ingresar en nuestra célula para que haga daño. Entonces, comienza a picarse nuestros dientes. Igual, el mal olor también. El mal olor. El mal olor de nuestro cuerpo. Si nosotros no nos saciamos, comienzan estas bacterias... No solamente a producir el mal olor, sino nos puede traer enfermedades. Entonces, ya se vuelve patógeno. Patógeno quiere decir que hace daño a nuestro cuerpo. Comienza a originar algunas enfermedades infecciosas. Entonces, la tarea de hoy día consta de eso. De que tienen que investigar sobre algunas enfermedades patógenas. Algunas bacterias que son... Una pregunta. ...que son contaminantes. Dime, hijito. ¿Ni solo una o todas? Una nomás, hijito. Una nomás. Una nomás. Porque no necesariamente tiene que ser todas. Porque cada uno va a decir, pues, cada uno va a decir qué tipo de bacterias hay, han encontrado. Eso ya va a ser igualito la otra semana. Vamos a hablar... Así como hemos hablado que tenemos bacterias buenas, también vamos a tener bacterias que destruyen. Que destruyen nuestro cuerpo. Que van a malograr, que van a causar enfermedades. Esas bacterias necesitamos que nos expliquen. Es una pregunta. Sí. No es nada del tema, pero de otra. ¿Es cierto que va a haber examen la próxima semana? Sí, 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 sí. Esa es otra de las cosas. La otra semana les voy a tomar examen. ¿Qué les voy a tomar? Casi me olvido. Bueno, solamente les voy a tomar lo que estamos haciendo en las tareas, ¿ya? Lo que hemos hecho en las tareas de esas cosas. ¿Cómo la investigación? Sí, casi, más que nada de investigación les voy a tomar. Y algunos temas que es clave. ¿Qué es autotrofo? ¿Qué es heterotrofo? ¿Qué son unicelulares? ¿Qué son multicelulares? Esos términos que siempre les explico, eso les voy a tomar. ¿Qué quiere decir que son que fabrican sus propios alimentos? ¿Qué quiere decir que son heterotrofos? Eso, eso, lo que les he explicado todo este bimestre, a eso les voy a tomar. Y más que nada las tareas, ¿no? Las tareas de donde les hago. Y es una pregunta. ¿Va a mandar lo que vamos a tomar, lo que va a tomar usted en el grupo? No, pero ¿para qué ya? Pues todo lo que hemos hecho, lo que hemos hecho nomás. Lo que hemos hecho a partir de agosto. A partir de agosto. Lo que hemos...